Gracias, asambleísta, debido a que existe ya una moción presentada referente a la autorización de licencia por el día 7, 8 y 10 desde las 12 del día por parte del señor presidente Rafael Correa, señora secretaria. Pregunto al pleno en primer lugar si hay apoyo a la moción. Señora secretaria, votación. Señoras y señores asambleístas, por favor sírvanse a registrar en su curula electrónica de existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Gracias. 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 Señor operador, presente los resultados. 91 votos afirmativos, 20 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la solicitud de licencia del economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Habiendo agotado el orden del día, señoras y señores asambleístas, un excelente tarde y noche. Clausuramos la sesión número 264 de este pleno de la Asamblea Nacional. Tomado nota, señora presidenta, se clausura la sesión.